Música Esto es octavo de final, la última batalla Quiero que me pongas en su culpa al torneo Si no está loco Para que el saque no es para que el saque no es para que el saque Y cuando dice ¡Tres, dos, pantalla, hombre! Que levanten las manos arriba cuando rimo Porque yo cuando rapeo yo no soy repetitivo Neta, esos son tus amigos Todavía ni entras y ya te dan por perdido Neta, yo te gano el detalle Yo tengo esa frase de la que suena subliminal Dicen que ahí nos venimos para acá ¡Camparemos el Oxxo porque aunque cambiemos vamos a pegar! Suena mal, pero ya siempre tengo rima Nadie puede compararse cuando se te determina Oye, rapero, yo tengo toda la rima No existe el peor contrincante que el que solo se nos retima No me subestimo porque cállate, mongola Este hijo de perra, chile, chile cabe toda ¿Sabes lo que pasa, mocoso? No hables del Oxxo Pa' mí todo es gratis y llego con las pistolas Hijo perra, de todos menos avanzo Esta es la verdad, que vengo y no va para gira Porque sabes lo que pasa, que vengo y destazo Yo soy como Eoner, las balas sí que las tira A la mierda, de todos es agresiva La misma terminación es competitiva Saben por qué me dieron por pedido estas amigas De todos modos la familia nunca se olvida No se olvida, no se olvida pero soy certero Por eso es que vengo pa' romperte el agujero Llame por su chida, te rapero Porque aquí todos se olvidan Ni que tú fueras cancerbero Ey, yo le gano con poesía ¿Qué onda? Las manos arriba con alegría Tú ya no podías Hablas de Eoner, si has caigado tanto Que ya BM es mía Guía, todo lo que suelto en el momento Porque te aseguro que yo tengo el nivel Que querías competir contra S-Way No llegas al osco DJ sonico DJ Pero la verdad que vengo y me pongo el gasto No llego al osco, pero tú me das asco De todos modos la verdad vengo y yo la guía Este hijo de perra no entiende las rimas mías No sé qué más dijiste pero bueno ya será Pero de todos modos te trato ramera La verdad, tú ves mis visceras Y de todos no es cancerbero Más bien cancerveras a la mierda Así de sencillo carnal Porque la verdad que digo que esta te las tira Tú te das al cáncer Pero mira la vagina De todos modos es cancer y ya se inclinó mi labra Por eso es que yo soy el MC que siempre se me da ¿Qué me va a decir si yo tengo el tipo de sata? ¿Qué me va a decir mi este tipo de rata? Apareces cancer y no te voy a aventar tapas Por eso es que te gano mía Tengo la frase en esa movida Que querían las barras que les aventé en la liga Si a ti nadie te quiere Ya vete pa' con tu familiar Yo te gano MC Esa barra que aquí no voy a repetir ¿Cómo se la van a dar a este MC? Si no es un punchline El hecho de que te trabes Pero quieran entender lo que quisiste decir Últimas tres vueltas señores Últimas tres vueltas a perros ¿Cómo se la van a dar a este MC? Sabes lo que pasa Yo me entiendo solo Y si tú vienes de Casio Casi te llevas el oro Tiempo señores Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ok Todos juntos para el bebé Un aplauso Un aplauso Un aplauso